¿Cuál está el cantico que se hizo la Canción Española? Pues como todos los años, este ayuntamiento considera que el Festival de la Canción Española es una apuesta que no debe dejar pasar, tanto la Concejalía de Festrejos como la Concejalía de Cultura, donde nuestro concejal también es partícipe de este festival, donde hace de jurado para valorar el arte de los artistas que visitan y que participan en este festival. Y bueno, este año se va a realizar sobre los días viernes 19 de agosto y sábado 20 de agosto, donde el pregón será a cargo de María González Veracruz. Para nosotros la canción española es una cosa muy importante, el sentimiento que transmite lo nuestro, el mensaje que tiene, pues queda reflejado en el día a día de todos nosotros. Han pasado, como he dicho, ocho artistas para la semifinal, que os voy a pasar a nombrar, se llama Rosario Abelaira de Badajoz, Marisa Martín de Sevilla, Marisol Segura de Lorca, Rocío Alcalá de Cádiz, Carmen Murcia de Murcia, María de la Chispa de Sevilla, Rafael José de Córdoba y Maribel Fernández de Mijas la Caletera, que son los ocho componentes para la semifinal. Gente muy capacitada, muy preparada, como veis de todos los puntos de España, que da un poco de sentimiento, de pena, ser conocido más fuera de aquí que aquí dentro, no sé por lo que es, pero el esfuerzo que hacemos es grandísimo para no perder la cáncer española. El sábado 13 tenemos una gala que no entra con el festival, entra con las fiestas populares. Es una gala con, yo diría, la reencarnación de Antonio Molina. Viene un chaval que se llama el niño de Molina, que para mí es la reencarnación. Si lo cierro los ojos, voy a estar oyendo a Antonio Molina, si abro los ojos, no. Y tenemos un gran cómico con Carlos Berroca para pasar una noche ya de ambiente y preparando la orquesta, como yo digo, para la final. Lo voy a resumir, a mí me gusta hacerlo siempre poéticamente. Y se juntó a este gran litoral con larga bata de cola en un verano estival yo de la Copa Española de nuestro gran festival. Gracias, señor. 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 Gracias, señor.